Las generaleñas cerrarán la primera parte del torneo este miércoles contra Zapriza en el Estadio Municipal. Queremos cerrar el torneo de la mejor forma y la verdad nos estamos preparando fuerte para encarar este partido. Zapriza femenino quiere el liderato del campeonato, pero en Suba se proponen complicar el panorama de las moradas. Sabemos que Zapriza viene a ganar, pero igual nosotras también vamos a hacer el trabajo para sacar la victoria. Este martes cerraron la preparación para el compromiso que está programado para este miércoles 11 de mayo a las 7 de la noche. Venimos a entrenar y lo hicimos muy bien, la verdad. Igual los partidos pasados no nos ha ido muy bien y aún así queremos venir a cerrar el torneo de la mejor manera. Luego de las moradas, a Suba le queda una visita contra Herediano.